Estamos en beneficio de México y creo yo que debemos de fortalecernos, al contrario, en lugar de pensar en una desaparición y pensar en que no benefician, es todo lo contrario, son grupos que han permitido avanzar, que han bajado recursos para que se realicen las obras en los diferentes municipios en el Estado. Ahora, desde el parecer programa 3x1, ¿se disparó otra nueva estrategia? ¿Ustedes a nivel federal plantean todo el sistema? Se tiene programado con el nuevo presupuesto 2016, hacer, partir, como se habla, presupuesto base 0, partir de 0 en todos los programas, partir de las necesidades que hay en cada uno de los estados, en cada una de las dependencias y habrá ya de ser parte de la nueva legislatura quien determine qué es lo que procede para este nuevo presupuesto o nueva forma de trabajo en el 2017. ¿Esto no pone en riesgo el presupuesto de algunos municipios a la hora de que no presenten a tiempo los proyectos? No, al contrario, al menos en Durango. En Durango tenemos el número uno, para poder decirlo, de presentación de proyectos. Durango se ha reconocido por esto a nivel nacional, de que es de los primeros en presentar proyectos bien hechos y es por eso que se han logrado presupuestos históricos en estos tres años que hemos estado en la legislatura. ¿Cuáles serán los principales pendientes que va a dejar la legislatura? Bueno, pues se reconoce también la legislatura gestor que podemos trabajar en reformas institucionales que van a permitir y están conviviendo ya cambios en nuestro país. Habrán de haber temas importantes para el logro de estas reformas que trabajamos para que se pueda alcanzar el éxito que esperábamos en cada uno de nuestros estados, en Durango en específico. Creo que es una legislatura que va a permitir terminar y concluir este gobierno. ¿Entonces el presupuesto va a ser o pudieron dejar más recursos extraordinarios? Yo considero...